Como respuesta a un reporte de emergencia médica, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública trasladaron vía aérea a un paciente del sexo masculino de 16 años de edad al Hospital Infantil de Charo. Por medio de un comunicado, informaron que los agentes de la Dirección de Servicios Aéreos se dirigieron al Hospital Regional Apatzingán, lugar de donde provino la solicitud de auxilio, dado que el paciente presentaba complicaciones médicas por convulsiones. Con el uso de un helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública y la atención de los paramédicos de vuelo, fue posible arribar en 45 minutos aproximadamente al nosocomio de especialidades médicas en el municipio de Charo a fin de que el agraviado recibiera los cuidados necesarios a su padecimiento. Cuadratín al aire.